El superciclón Anfan ha dejado más de 100 muertos tras su paso por las costas de la bahía de Bengala en la India y Bangladesh. Hasta el momento, 106 personas han fallecido, una cifra que va en aumento según avanzan las labores de rescate y se establecen las comunicaciones en las áreas más afectadas. El primer ministro indio Narendra Modi, que viajó hasta el lugar para presenciar la magnitud de los hechos, ha anunciado ayudas por unos 132 millones de dólares para la recuperación de la zona, siendo el estado indio de Bengala el más afectado por la catástrofe. Árboles derribados, cableado eléctrico destruido o casas destrozadas son algunas de las consecuencias del Anfan. La bahía de Bengala suele sufrir el paso de ciclones que suelen ocurrir entre abril y mayo y octubre y noviembre, aunque las nuevas tecnologías de prevención han ayudado a la India y Bangladesh a disminuir de forma abrupta las víctimas por estas catástrofes. Ambos países lograron evacuar a tiempo a cerca de 3 millones de personas a ambos lados de la frontera, evitando así desastres como la de 1999, cuando un ciclón similar golpeó el estado de Odisha, limítrofe con Bengala, dejando más de 9.000 muertos.